Bueno Santiago, ¿cómo no vivís esto? Porque son chicos, es un tema olímpico, vos que tenés tanta experiencia. Esto es increíble, lo vivo con mucha felicidad, distintas emociones, me encanta ver tanta gente joven viendo deporte, es impresionante, esto realmente es maravilloso. Y el terreno en la Argentina, ¿vos qué trascendencia le das a eso? Ya que conocés mucho y has tenido tanto recorrido. Creo que es importantísimo, creo que, yo lo digo siempre, acá hay 5.000 o 6.000 atletas extranjeros, todos esos se van a llevar en el corazón un pedazo de nuestro país. Y como está saliendo todo bien, se van a llevar una linda emoción. Y eso es hablar de Argentina por todo el mundo, el turismo que va a venir, gente que va a querer hacer negocios en el futuro con Argentina, todo lo que vos quieras. Es alguien que se lleva un pedazo de nuestro país. Internamente, imagínate lo que significa para el deporte argentino que haya toda esta gente mirando deporte. Es motivador, gente va a practicar más deporte. Y creo que lo más importante del deporte no solo es que tengamos campeones o todo eso, es los valores que el deporte transmite. Enseñar a la juventud los valores, la mejor manera es a través del deporte. El deporte, el respeto es fundamental para practicar deporte y creo que es un gran valor que nuestra sociedad necesita. Entonces, creo que esto va a ser muy valioso. Para terminar y no molestarte mucho, si tuvieras que darle un consejo a los chicos, ¿qué les dirías? ¿Lo están convirtiendo? Sí. Que disfruten, que disfruten del sacrificio, que disfruten de todo lo que están viviendo, que no se amarguen, que la carrera deportiva es larga y que ahora es momento de aprender y dejarlo todo lo que han entrenado y focalizarse en el que juega. Muchas gracias. Muchas gracias.